El trabajo de los especialistas de cine combina el anonimato con el peligro. Uno de los dobles de acción de la nueva película de Fast and Furious está en coma después de haber sufrido un accidente durante el rodaje de una escena. Su trabajo, lo hemos podido comprobar, es de alto riesgo. Su vida es caer y dar vueltas con estilo, repartir y recibir golpes que no duelen mucho y que todo además salga de cine. Es la profesión de más riesgo que existe, porque hay muchas profesiones de riesgo, pero en esta profesión tú juegas con los límites. Sin ellos el séptimo arte no sería igual, al menos igual de movido y lleno de acción. Y aunque algunos actores como Tom Cruise presuman de rodar sus propias escenas, los especialistas de cine son esos profesionales necesarios para rodar secuencias como estas de Fast and Furious Hop and Show. Una escena que a pequeña escala hemos reproducido para descubrir sus claves. Dinero ilimitado y tiempo ilimitado para hacer las cosas. Cuando se juntan esos dos factores tienes películas como Fast and Furious. Hay riesgo. Uno de los especialistas de la saga está ahora en coma tras rodar una secuencia. Buen estado físico, prudencia y sobre todo mucho, mucho entrenamiento. Está claro que no todo el mundo sirve para ser especialista de cine. De lo artesanal de Buster Keaton, a lo pirotécnico de Fast and Furious, el cine sin especialistas no sería tan especial.